Vitoria y Andrea se preparan para recibir clientes en este motel de un barrio popular de Belo Horizonte, en el sudeste de Brasil. Me maquillo, me pongo tacos, siempre hay que estar linda porque hay competencia. Todos los días entran más chicas nuevas. Estas prostitutas reciben a diario una veintena de clientes. En promedio les cobran unos 20 dólares. Pero ahora apuestan a ampliar su mercado. Con la cercanía de la Copa de Confederaciones y el Mundial, cuentan con turistas futboleros para aumentar sus ingresos. Nuevos clientes que deberán seducir en inglés. Se va a llenar de extranjeros. Les gusta gastar. Ni preguntan cuánto es. Pagan lo que les piden y se van. No son pesados como la mayoría de los hombres de aquí. La mayoría de las prostitutas de Belo Horizonte no habla la lengua de Shakespeare. Pero desde hace algunos meses, la Asociación Local de Profesionales del Sexo les ofrece cursos gratuitos. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias. Este profesor honorario viene una vez por semana. Su misión es enseñar a las prostitutas un vocabulario específico para su actividad. A la gramática no nos dedicamos mucho porque no es el foco del negocio. Lo importante es la conversación, cómo comunicarse con el cliente a la hora del servicio. Para María, aprender inglés se convirtió en una prioridad. En el hotel no es solo sexo. Muchos quieren conversar también. Por eso tenemos que aprender. De las 300 inscriptas, una veintena sigue el curso con regularidad. Pero para la asociación es un orgullo y una manera de demostrar que la prostitución, legal en Brasil, es un oficio como cualquier otro. Cada vez atendemos más gringos en las calles y discotecas, por eso queremos calificar y capacitar a nuestro movimiento para atender mejor. Se esperan unos 40.000 turistas para la Copa de Confederaciones en junio y unos 180.000 para el Mundial en 2014. Con o sin inglés, la mayoría de las prostitutas apostará a un lenguaje internacional, el del cuerpo.